Ahora vamos a ver, por la realidad que afecta, a dos. Esto, pero aquí. Esto, es un caso. Que afecta a dos personas. El caso en la Seizabal. Esto es la Seizabal. Pero Paco está digitalizado. 16 DVDs. Solo lo hicimos hace un tiempo. Son excepcionales dentro de él. La vergüenza. La vergüenza. La mayoría son... Vamos por aquí. Vamos por aquí. Hemos estado en el periódico para el día en que se sepa la verdad. Entonces se podrá acotejar la verdad con las mentiras de la prensa. Aquí están las cartas. Las cartas que recibe de amenazas de muerte por denunciar los hechos. Bueno, aquí hay unas fotos que tienen que ver con lo mismo. Las prensa. Cartas que se escriben. Aquí. Esta es un religioso. Es que encima es perseguido. Es perseguido por haber dicho, esto no es tolerable lo que hemos vivido y lo que me han hecho. Reunir toda la información digitalizada para tener un cuerpo de información que nos permita hablar y opinar y tomar decisiones en base a un fondo de verdad que es indiscutible. Las torturas en el país de Escociano tienen una significación altísima. Ese es un tema que se ha ido eludiendo por muchas razones y ahora tenemos al menos una oportunidad de juntar esta información. Hola. Hola. Bueno. ¿Qué pasa? Apa. Bueno, adelante. Todo es que me ha conocido. ¿Os conocéis? Sí. ¿Qué tal? ¿Todo listo? Todo listo. Los inventarios de todo. Sí, sí, sí. Venga. ¿La casa ya conoces tú? ¿La conoces tú? Sí, yo estuve aquí hace muchos años con Eva. Sí, también haciendo una entrevista. Laura es abogado, trabaja en el Instituto de Criminología. Es la jurista del equipo, del grupo. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? Estáis en vuestra casa, bienvenidos seáis a este hogar. Porque estaba ahí como muerto, Eva lo tenía ya, yo lo tenía como una cosa que había que vitalizar y claro, porque ahí no hacía nada y se había hecho y Eva lo había acumulado para algo, para que se hiciera con él. Yo leo muchas horas de su vida en recopilar esos materiales y ahí están para vosotros, para que los trabajéis. Lo que haremos es digitalizar todo, para salvarlo ya, por así decirlo, a perpetuad, eso sí que nos da garantía y hoy ya técnicamente es posible, así que... Sí, sí, sí. Juan además había tenido esa idea de esto, habrá que algún día digitalizar, claro que sí, en efecto, eso es lo que se está realizando. Por eso yo estoy contento con que se esté haciendo esto. Muy bien. Aquí está guardado en el armario, tenemos guardado como tenía ella, guardado. Nos han facilitado papeles, diferentes pasos de archivo, etc. Y una de las fuentes precisamente sería el archivo de la familia, pues podríamos decir Sastre Forés o de Eva Forés. Bueno, nosotros lo que estamos haciendo es, además de recoger la información general, es recoger la información específica de caso por caso. Por eso nos interesaba, y tenemos constancia de que en vuestro archivo hay información sobre Miquel Zabalza y concretamente sobre las demás personas que fueron detenidas en el mismo momento y que sufrieron tortura. Los testimonios están recogidos entre los años 81 y 83, me parece. A principios de los 80, pero igual hay alguna experiencia que se cuenta anterior. Sí. Los años 70 y... O sea que hay como un inventario al menos de las cassettes, ¿no? En este caso se han seguido haciendo. Sí, de los que hemos podido, en muchos casos no está anotado pues qué personas son. O dentro puede haber varias incluso. Sí, puede haber varias en el mismo cassette. Entonces hemos intentado escuchar el momento en que dice su nombre, su edad, la población. No todas las entrevistas están hechas por Eva. Vale. Pero pensamos que es en torno a ese grupo de zorrado, ¿no? Y en las entrevistas ya has visto casos claramente relacionados con Miquel Zabalza y con sus compañeros de la época. Sí, aparece. Bueno, es importante también. Sí, hay tres testimonios. Sí, hay tres testimonios de la compañera de entonces, de Miquel, un primo y un compañero de trabajo. Bien. Es que para investigar o comprender la muerte de Miquel Zabalza no solamente vale centrarse en lo que puede ser un informe de autopsia o un análisis de escena allá en el río Vidasoa, sino que precisamente es también muy valioso lo que están diciendo quienes están viviendo esos momentos horrorosos dentro del cuartel de la urea civil. Incluso hay testimonios donde cuentan que les pareció verle a él. Claro. Sí, sí, eso trascendió. Pero quiero decir que no se comprenderá ni siquiera históricamente la tragedia de ese asunto si no prestamos alguna atención a lo que en su momento dijeron quienes estuvieron ahí al lado, ahí al lado, y escucharon, o vieron, o sintieron, ¿no? Sintieron sobre todo. Claro, sobre todo, sí. Por eso es importante.